¿Y de dónde empezaste a jugar al póker? ¿De dónde empecé? Madre mía. Empecé a jugar con trece o catorce años o así. Tampoco... Sí, pero nada, el póker cerrado, le he cinco cartas de toda la vida. ¿En dónde? Hombre, mi padre siempre ha jugado a ese póker y teníamos un bar y yo siempre lo veía y tal. Y bueno, tampoco me costó mucho perder. Y ya pues jugaba con los colegas y la verdad es que desde siempre he ganado mucha pasta jugando en ese juego. Y ya pues luego me cambié al jugador hace cinco o seis años. ¿Chiribito no? ¿No hubo paso raro, eh? Yo jugaba, yo prendía cinco cartas y las cinco cartas y chiribito siempre. Chiribito no porque me pelaron un día bastante y ya dije que lo dejaba porque no me... La verdad es rollo maja también, hay que jugarse mucho. Y luego de ahí, ¿cómo diste el paso al Holden? ¿Cómo fue el cambio? Pues fue un verano donde fui a Barcelona a jugar, bueno, y concedió el EPT, no sé cómo fue la historia. Y un colega me dijo, no sé qué, vamos a ver esto del póker, del póker. El póker yo no sé, ni qué ni conocía el póker. Y ya pues empecé a verlo tal y me enseñó su cuenta que jugaba online y ya me puse yo a jugar con su cuenta ese mismo día. Y dije, déjame que juegue yo. Joder, y ya pues al día siguiente ya estaba jugando. Y empecé a jugar en box media, en Paradis Poker. Y ahí la verdad es que se me dio de puta madre porque además empecé a jugar torneos de unos rebais y tal. Y me pinché en un mes siete veces un torneo que había de unos rebais y eran 400-500 los primeros. Eso era más empezar, o sea que empecé bendito, vamos. Sí, pero luego vendría la caída seguro. Hombre, no, la verdad es que no. No, porque seguí jugando ahí y no me... O sea, en pocas tardes venía a mi cuenta y apenas jugaba porque era un poco más complicado muchos jugadores. Me estaba acostumbrado a jugar torneos de 200 o 300 jugadores. Y la verdad es que, bueno, me cambié un día porque me mosqué con la página esta, empezó a rayarme. Me cerraron la cuenta porque hubo una historia que pasé dinero a mi padre en una mesa para jugar él también. Y yo no sabía que no se podía hacer. Y me cerraron la cuenta con un bastón dentro y ya dije, ya no juego más aquí. Y me cambié a Pokerstar. Y la verdad es que, bueno, nada más a empezar en Pokerstar también pillé un 11 rebais de segundo. No sé si pillé ocho o nueve mil dólares. Y ya pues empecé a atizarme torneos. Como buen gambler que soy, torneo gordo, tampoco. ¿Y el paso al vivo cómo fue? Al vivo... La verdad es que justo fue cuando empecé. Quizás no tardé más de dos meses en venir aquí a jugar los mensuales. Estos que se ponían en 20 y pico mil, el primero, que era un torneo guapísimo. ¿Y 200 rebais era? Era 200 con rebais de 100. Y ahí el nivel, la verdad es que era... O sea, eso... Hombre, había muy buenos jugadores. Estaba Gorioncillo, Armando, toda esta gente que siempre han estado ahí. Y Raúl Páez lo jugaba, Pastor... ¿Sabes? Pero bueno, habría a lo mejor 10 buenos y habría 100 malos. Era... Fue asequible esos torneos. ¿Y luego de ahí fue ya el paso a los CEPs? ¿O cómo fue el siguiente paso? La verdad es que CEP no he jugado pena. No sé si he jugado tres o cuatro nada más. Lo que sí que he jugado siempre ha sido los estrellas. Más que nada por comodidad. Como jugaban Pokerstar me clasificaba fácil. Y eso sí que lo he jugado todo. Creo que no me he perdido ni uno. Y bueno, pues... Eso y algún EPT. Bueno, algún EPT. Ya he ido como a cuatro o cinco. Me clasifiqué para Montecarlo. Allí también estuve jugando para ellos. Se me dio muy bien. Hace dos años de esto. La final de hace dos años. Y bueno, pues ya seguí... Ya jugaba todo. Jugaba, vamos... Todos los torneos que se presentaban. Y ahora ya no hace otra cosa. Solo jugar al Poker. Sí. Bueno, lo llevo haciendo desde hace cinco años. Solo jugando al Poker. ¿Y tú crees que se puede compaginar mejor la vida del Poker? ¿Perteniendo a tu trabajo o sin...? Hombre... Si te dedicas a esto y se te da bien... Mucho mejor, ¿no? Pero... También se puede compaginar. De hecho, yo lo que quiero hacer ahora, cuando ya... Pase a ser puntoed, ya... Vamos... Tengo que pensar en... Buscarme algo. Porque no... No creo que pueda ganarme la vida de esta manera tan fácil. No tienes miedo... Te pasará por miedo, ¿no? De decir, coño, que es que... Un día... Un día me viene la mala racha. Claro. De hecho, ahora mismo estoy teniendo una mala racha online. He pegado un bajón increíble y... Y la verdad es que... Ahora mismo ya no puedo seguir jugando al nivel al que estaba jugando. Y bueno, me viene bien casi porque... Ahora con él vamos a pasar a punto ahí y puede que me venga hasta bien, porque si no... Se acercaba ya a la busteada. Vaya pasado. Y... ¿Tú qué consejo le darías algún... A los principiantes que empiecen en el poker, no? Claro. A esta gente flipada que hay que llegue y dice, yo... Me como el mundo, yo... Hombre, pues... Yo me... Me voy a forrar. Sí, pues que tengas los pies en la tierra porque sí, eso también es lo que estaba yo, ¿no? Y... Claro, y... Era un gambler masivo. Yo nada más pincharme un torneo gordo y ya empecé a jugar todos los torneos de la red. Y... Bueno, porque me ha ido bien. Y... La verdad, pero vamos, yo no... Aconsejo que siempre juegues dentro de Subán y que... Tranquilamente, que no, que ya habrá tiempo de... De gambler. Porque... Si no lo tienes jodido. Porque... Si no pinchas, como... Más o menos te hagas tus pájaros. Y dirías, venga, yo ahora mismo estoy en racha y voy a jugar. Es muy jodido, vamos, que... Vuela, vuela el dinero, vuela. Vuela el poker. ¿Estarás puntito? Sí, me acuerdo en el Estrellas de Málaga del año pasado. También había pasado una racha malísima. Fui allí, jugué Omaja. Perdi un montón. Había unos chalabes en la mesa. Y yo, claro, pues... Llevas dinero, tal... Y dices, venga, va. Te metes en mesa de Omaja. Te crees que juegas mejor que ellos. Porque te acostumbras a jugar con todos los bastardos de las redes. Que son... Máquinas. Al lado de esos son, vamos. Y claro, me metí en un hostiazo. Y dije, bueno... Pues nada. Ya me iba para mi casa. A ver, no estaba a gusto del todo, pero... Allí me había gastado un dineral y... Me quedaba, me acuerdo, es que no se me olvida. 500 euros en el bolsillo. De lo que me había llevado. Y digo, bueno, pues... Hay un palado de 300, vamos a jugarlo. Y que sea lo que Dios quiera. En la última aula lo voy a jugar como si fuese... No sé, la World Series o algo así. De hecho coincidí contigo en la mesa, que no se me olvida. Coincidí contigo en la mesa. Y... Me cago en 10, lo gano. Me llevo 8.000 y pico. Estas cosas, pues sí. La verdad es que sí que pasan. Y bueno, pasan más ocasiones. También jugando online lo mismo. Estaba... El año pasado cuando gané la SKU... Madre mía, estaba... Pero jodido, ¿no? Jodidísimo. Ya estaba a punto de dejar el póker. Digo, ya esto. Estaba atorrollado. De hecho en la cuenta de PokerStand no tenía ni un duro. O sea, estaba pelado. Acuerdo que hice el ingreso para jugar ese torneo. Que fue una barbaridad. Y luego lo pincho. 88.000 y dices, bueno. He resurgido otra vez. Y es que no, hombre. La verdad es que te motiva así. No os gusta eso. Pero yo... No sé. La narina esa de cuando estás jodido y tienes que hacer algo obligado... Está guay también. A ver, aquí estamos casi igual. En la misma situación. O sea que... Bueno, bueno, bueno. Hay que hacerlo ya. Yo eso, gracias a Dios, no le debo a nadie ni un duro en el póker. Que eso es difícil. Porque aquí ya sabemos cómo funciona todo. Y cuando no... Yo solo juego el dinero del que dispongo. Eso sí que lo tengo claro. Si no puedo jugarme un torneo de mí, no me lo juego aún. No soy capaz de decir a alguien, dame dinero para jugar este torneo. Eso es que no lo puedo hacer. Eso va en contra de mis pensamientos. Es que no lo he hecho nunca. No, pero sí que además yo creo que eso, en ese momento, cuando pasa esa línea... No, ya estás perdido ya. No sé. Sí, sí. Cuando empiezas en ese plan ya... Claro, sigues pidiendo, tal. Quieres recuperar y eso es lo peor que es. No, porque hay que jugar. Yo creo que tú no puedes jugar bien a esto si no tienes... Si no puedes jugar. Por eso la gente que viene aquí a jugar. Sin dinero, jugándose el sueldo, jugándose la luz de la casa. Sí, sí, sí. Así es. No, tienes que tener una tranquilidad mental porque... Es que tienes que ser... Como tengas la mente en otro sitio, es imposible que haga algo. Un torneo es imposible, vamos. Yo te lo digo porque he pasado también rachas jodidas, ¿sabes? Por problemas familiares o lo que sea. Y fatal. O sea, no dar una. Porque es que no estás en lo que tienes que estar y... Más o menos esta situación igual. Si tú debes dinero, estás... Muy jodido. Estás jugando dinero que no tienes. Es que tengo que volver a casa, estoy sin un pavo y... Y... ¿Y tú cómo juegas en Internet en tu casa? ¿Te pones allí y te concentras de alguna manera o tienes...? No, lo que pasa es que somos... Jugamos todos en mi casa. Mis dos hermanos y mi padre y... Aquello pues... ¿Qué te voy a decir? Aquello es una alionera. Allí en el salón. Los cuatro. Una pantalla por aquí. Otra por allá. Y bueno... La verdad es que no, tampoco soy... ¿Sabes? No lo deseo. Estoy muy loco. Puedo estar perfectamente hablando con... Con otros. Que vengan amigos. Y jugando a la vez. Y sin hacerle caso muchas veces. Porque tampoco... Cuando le hago caso siempre me pela. Cuando empiezo a entrar en un torneo y voy a sacos... Y me pela por eso. Tengo cinco o seis torneos y estoy... ¿Sabes? Tampoco le he puesto. Tan saco di mano. Ok, yaa. Yaa. Tiago. ¡Gracias! Gracias.